en este vídeo te voy a enseñar cómo preparar el famoso culán de chocolate ya veréis que es una versión de este postre que se prepara en poco menos de 15 minutos os aseguro que siempre quedan perfectos así que si eres un choco adicto y quieres saber cómo han quedado estos culán de chocolate por dentro te invito a que te quedes a ver el vídeo y estos son todos los ingredientes que vamos a usar para preparar esta receta lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar nuestro horno a 180 grados comenzamos la receta derritiendo el chocolate en un bol en el micro ondas lo haremos a máxima potencia y removiendo cada 30 segundos hasta que lo tengamos completamente derretido cuando esté le vamos a añadir la mantequilla cortada andados y vamos a continuar removiendo con unas varillas hasta que esté completamente derretida la mantequilla si notarais que le cuesta un poco de trabajo lo podéis meter en el microondas 30 segundos y vais a continuar dando vueltas hasta que esté completamente integrada la mantequilla con el chocolate y ahora vamos a ir incorporando los huevos de uno en uno primero incorporaremos un huevo lo mezclaremos bien y cuando ya tengamos ese huevo bien incorporado añadiremos el siguiente y así hasta completar los tres huevos cuando ya tengáis todos los huevos incorporados vamos a tamizar el azúcar glas y la harina a mí me gusta tamizarlo todo sobre un papel de hornear así evito manchar más cacharros y dando ligeros golpecitos al colador o ayudándonos con unas varillas vamos a tamizarlo este paso es importante no os lo saltéis porque el azúcar glas tiende a pelanzarse bastante y para evitar que luego nos queden esos grumos en la masa es mejor que lo tamicemos y ahora la iremos incorporando a la mezcla que teníamos hecha anteriormente en varias veces para incorporarla mejor lo podéis hacer o bien con unas varillas o con una espátula con movimientos envolventes hasta que dejéis de ver restos de harina si te está gustando el vídeo y quieres ver un montón de recetas deliciosas como estas te invito a que te suscribas al canal recuerda activar siempre la campanita así youtube te avisará cada vez que subo un vídeo nuevo y cuando hayáis acabado de incorporar bien toda la harina ya la tendríamos lista para llevarla a los moldes y como veis os tiene que quedar una masa que os recuerde a la de una mousse de chocolate y ahora la vamos a meter en una manga pastelera para poderla repartir mejor como molde para hornear misculan voy a usar unos aros de emplatar y para que no se me pegue los voy a forrar por dentro con papel de hornear antes de nada vamos a derretir un poco de mantequilla en el microondas para pincelar bien mis moldes por dentro y como veis encima de mi bandeja tengo un tapete de silicona sobre el que lo voy a hornear pero también podéis poner un papel de horno o incluso los podríais hornear en vasitos pequeños de cerámica que fueran aptos para el horno ahora voy a colocar las tiras de papel de horno que he cortado y la mantequilla me ayudará a que se adhiera muy bien a las paredes del molde así los culan me saldrán con la forma perfecta y luego me desmoldarán genial le cortamos un trozo a la manga pastelera y vamos a dividir la masa entre los moldes y aunque en el vídeo veis que yo había preparado cuatro moldes al final solamente repartir la masa entre los tres porque si no me parecía que iban a quedar unos culan demasiado pequeños y ahora sí lo mejor de esta receta es que nos los podemos llevar al horno directamente no los tenemos que congelar previamente como la mayoría de las recetas que conocéis los vamos a hornear a 180 grados y el tiempo de cocción dependerá de cómo os guste que quede el interior de fluido los míos estuvieron 10 minutos y si os fijáis al sacarlos del horno la parte central se ve que está como más oscura eso nos indica que el exterior del culan ya se ha cocido y en el interior aún sigue líquido solo nos queda dejarlos enfriar unos 10 minutos antes de desmoldar los como mis culan no tiene envase lo que hago es que me ayudo con una espátula para pasarlo al plato y ahora viene el mejor momento retiro el aro de emplatar y el papel de horno que como veis sale genial y quiero que veáis de cerca esta maravilla no sólo tiene una pinta buenísima sino que además huele toda la casa genial a chocolate y sólo con tocarlo con el dedo ya podemos saber casi cómo ha quedado por dentro y ahora vamos con el momento que todos estáis esperando que es ver cómo sale el chocolate del interior de esta maravilla de culan en casa nos encanta que queden así pero si os gusta que quede un poquito más hecho dejarlo en vez de 10 minutos 15 minutos el exterior nos quedará con un bizcocho delicioso y sólo el interior os quedará fluido como éste así que podéis dejarlos como más os guste pues si te ha gustado este vídeo quiero ver un montón de deditos arriba si os animáis con esta receta sacadle una foto subidla a vuestras redes sociales y etiquetadme para que yo la pueda ver y yo por hoy ya me despido pero recordad que estoy aquí de nuevo en unos días con nuevos vídeos